Vamos a comenzar la clase. Y caramba, aquí vamos a cerrar esto, esto, esto. Sí, Rodríguez, sí lo escuché en el presente, no hay problema. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Y se escucha? ¿Aló? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Y también lo ven, ¿no? Sí, también se ve bien. Gracias. Bueno, entonces ya como es el último capítulo que vamos a ver, aunque en realidad faltarían dos más, pero el tiempo no nos deja, pues vamos a hablar hoy día un poquito sobre lo que son nanopartículas de oro y plata. Ya habíamos visto nanomateriales poliméricos, dióxido de hierro, de dióxido de silicio, y bueno, nanopartículas de oro y plata. Los quantum dots y los materiales carbonosos a veces tienen un poquito de limitaciones, debido a que tienen una toxicidad un poco más elevada que los anteriores nanomateriales. Si más o menos se dan cuenta, la idea era comenzar de los nanomateriales que tienen una mayor biocompatibilidad y comenzando a disminuir con los que tienen menos, ¿no? Solo que, bueno, en realidad el capítulo de dióxido de silicio tenía que ir antes del dióxido de hierro, pero bueno, en fin. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito sobre qué, bueno, yo calculo que la mayoría de ustedes conocen lo que es el oro y la plata, pues no son metales que tienen una baja reactividad química y que han sido uno de los primeros a ser descubiertos y con los cuales se trabaja desde hace miles de años. Bueno, acá se ve unas pepitas de oro y esto es una representación de una pepita de plata, ¿no? O sea, la forma común en la que se encuentra a veces, o sea, sin hacer tanto tratamiento. Sin embargo, estos metales también han tenido aplicaciones en medicina también desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de lo que es la medicina moderna, por ejemplo, la plata es conocida desde hace muchísimo tiempo por tener propiedades antibacterianas que han sido utilizadas, por ejemplo, para potabilizar el agua, reservando, conservando el agua en recipientes de plata y también, por ejemplo, para el seso que fue un alquimista, un médico de la Edad Media, pues aplicaban nitrato de plata para el tratamiento de heridas. Por otra parte, si bien hay compuestos de oro que también han sido utilizados durante mucho tiempo en el área médica, es curioso que lo que nosotros conocemos como nanopartículas de oro o de plata, nanomateriales, ya era conocida hasta hace tiempo y también era aplicado en la medicina antigua, por ejemplo, se tiene información de que el oro coloidal, o sea, los nanomateriales de oro, ya habían sido encontrados por árabes, chinos e indios y lo utilizaron con fines medicinales y otras funciones. O sea, además de que compuestos de oro ya se utilizaban para medicina, el oro coloidal, los nanomateriales de oro, también eran utilizados para fines medicinales. Y bueno, ya en la Edad Media, pues eso se popularizó por el uso de los alquimistas y, por ejemplo, para Celso de nuevo, utilizaba el oro potable. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un tratado médico de la Edad Media y para Celso lo utilizó, por ejemplo, para una serie de enfermedades mentales y la sífilis. También era conocido como oro potabilia, bueno, esto está en latín, y también era utilizado para una serie de enfermedades que en ese entonces, pues, no se tenía tan avanzado el conocimiento de cómo surgían las enfermedades, pero se sospechaba que utilizando oro coloidal también se podía hacer un tratamiento de enfermedades. Incluso, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero estas personas que comercian normalmente con productos de medicina alternativa también venden nanomateriales oro coloidal, siguiendo el mismo principio, o sea, el oro que utilizaban en la Edad Media, hasta ahora incluso se puede comprar, pero obviamente son materiales que no cuentan con un registro sanitario y los cuales no tienen ninguna función probada, o sea, es oro coloidal que si no tiene nada en la superficie y de la manera en que lo producen, pues, no tiene efectos médicos adecuados. Entonces, es tratar de utilizar medicina de la Edad Media ahora, pero bueno, en fin, hay gente que todavía cree en este tipo de cosas y lo consume. Entrando ya un poquito más a detalle de lo que nosotros vamos a ver, vamos a tratar por momentos lo que son las aplicaciones del oro, de las nanopartículas, de los nanomateriales de oro, y después de las de plata, ¿no? A ver, respecto a lo que son los nanomateriales de oro, que en general las nanopartículas de oro que la vamos a representar como AUNP, y así está representada en la mayoría de artículos como una abreviatura, a veces también le ponen la G de Gold, pero me parece mucho más interesante ponerlo de esta manera, pues, entonces, ¿por qué es interesante trabajar con nanomateriales de oro? Pues bueno, porque tienen propiedades optoelectrónicas, es decir, sus propiedades ópticas, ya habíamos visto que la suspensión de nanomateriales de oro tienen unos colores muy intensos, entonces se refiere a esto, a las propiedades optoelectrónicas, relacionadas con la forma, tamaño y el entorno químico, es decir, dependiendo de las dimensiones, de la configuración, de la forma que tengan estos nanomateriales, pues van a tener unas propiedades ópticas interesantes y que van a cambiar de acuerdo a esa configuración. Ahora, como también se está trabajando con nanomateriales, ya habíamos visto que en general los nanomateriales tienen una elevada relación superficie-volumen, lo cual quiere decir que tienen un mayor volumen disponible para colocar en la superficie alguna molécula bioactiva. También tienen una, las nanomateriales de oro, tienen una excelente biocompatibilidad y una baja toxicidad. Lo que no quiere decir, y nuevamente que siempre les digo, que los nanomateriales no es que no tengan ninguna toxicidad asociada, sino que pueden tener una toxicidad, pues es gradual, no se puede decir que un nanomaterial, o en general no se puede decir que una sustancia es totalmente inocua, sino que tiene una baja toxicidad. En este caso también, los nanomateriales de oro, pues tienen una relativa baja toxicidad, pero si por ejemplo se revisa artículos que estudian la citotoxicidad, es decir, que se colocan nanopartículas de oro en contacto con células, pues va a llegar a una determinada concentración en la cual sí va a ser perjudicial. Pero para aplicaciones en biomedicina, pues muchas de ellas están por debajo de esa concentración que podría generar algún efecto tóxico. Y también tienen estabilidad química, es decir, no reaccionan fácilmente con otras sustancias, y lo cual es muy importante, y que habíamos visto que si no tuviesen esa estabilidad química, pues estarían generando sustancias tóxicas que podrían traer problemas. La gama de usos de las nanopartículas de oro en la investigación médica y biológica es extremadamente amplia. Se utiliza tanto como para aplicaciones de terapia, es decir, lo que sería entrega de fármacos, de genes, también está la terapia fototérmica que habíamos visto en el capítulo 2, radioterapia para crear vacunas también, para lo que son diagnósticos también, por ejemplo, como imágenes de fluorescencia, imágenes ópticas, también, bueno, esto es en el lado de lo que es generar imágenes, pero también como sensores para detectar, por ejemplo, ácidos nucleicos o proteínas o cualquier biomolécula que pueda ser, por ejemplo, un biomarcador que indicaría la presencia si cierta molécula está por encima de una concentración que, digamos, que es el valor promedio que debe tener un ambiente saludable que está por encima de eso, pues indicaría que probablemente hay una patología que está produciendo ese exceso, ¿no? Entonces, muchas veces, cuantificar la presencia de estos biomarcadores es importante, entonces, por eso es que también son importantes las nanopartículas de oro en el área de diagnóstico de enfermedades. Las aplicaciones, pues, incluyen la detección y fototermólisis, es decir, la fototermólisis, pues, se refiere a la hipertermía inducida por radiación electromagnética por dos de microorganismos y células cancerosas, la entrega dirigida de las moléculas bioactivas, como siempre, no solo son fármacos, pueden ser péptidos, ADN, antígenos, distintas biomoléculas que tengan algún efecto en los seres vivos, y, bueno, bioimágenes, seguimiento y marcación de tejidos, inmunensayos, y, bueno, en general, biosensores. Entonces, con esto, al menos lo que quiero dejar en claro es que tiene un amplio espectro de utilización y tiene algunas ventajas que le permiten ser utilizados para esta gran variedad de aplicaciones, ¿no? En general, lo que más se aprecia de las nanomateriales de oro, pues, son sus propiedades ópticas, que son distintas del material en bulk. Bueno, por otra parte, respecto a lo que son nanopartículas de plata, que aquí lo vamos a dejar como AGNP, que es el símbolo químico de la plata, INP, pues, ¿qué propiedades tendría también? Al igual que el oro, pues, ya que se trata de una nanopartícula metálica, los metales como el oro, la plata, cobre, otro tipo de metales, pues, tienen propiedades ópticas similares. Vamos a entrar a detalle sobre estas propiedades un poquito más adelante, pero, igual que el oro, tiene propiedades optoelectrónicas relacionadas con el tamaño, la forma y el entorno químico. Al igual que el oro, también presenta una estabilidad química. Digamos que no tanto como la del oro, pero también presenta una cierta estabilidad química. Y esto se debe a que tanto la plata como el oro son metales nobles, es decir, no reaccionan fácilmente con otros compuestos químicos, lo que no quiere decir que sean totalmente inertes, sino, pues, no habría sales de oro o sales de plata. Exhiben un amplio espectro de actividad. Y esto es el punto en que más se aprecia de los nanomateriales de oro, es que exhiben, perdón, de plata, es que exhiben un amplio espectro de actividad bactericida y fungicida. Entonces, en general, si bien los nanomateriales de plata pueden ser utilizados también en las mismas aplicaciones que nanomateriales de oro, o bueno, por lo menos podría ser un sustituto, en general se prefiere y se ha utilizado más los nanomateriales de plata para procesos los cuales requieran desactivar o eliminar bacterias o patógenos. Entonces, se aprecia muchísimo más su actividad bactericida. En contra, suelen tener un poco más, una mayor toxicidad que las nanopartículas de oro. No quiere decir que sean totalmente tóxicas, pero eso es lo que limita un poquito su utilización. De nuevo, la impresionante actividad antimicrobiana de las nanopartículas ha sido el punto de partida sólida para el diseño, desarrollo e implementación de productos biomédicos, como nuevamente puede haber agentes anticancerígenos, plataformas de administración de fármacos, igual que las nanopartículas de oro, materiales ortopédicos y, en especial, utilizados bastantes en vendajes, vamos a ver más adelante este tema en especial, en catedrales médicos, una serie de productos relacionados a la medicina también envuelven lo que es nanomateriales de plata. Aquí, esta imagen, si les interesa, indica un poco sobre cuáles serían los mecanismos por los cuales los nanomateriales de plata interfieren con las bacterias y producen la muerte de las bacterias. Entonces, es bactericida en general. Vamos a ver que esa es la aplicación que más se aprecia de los nanomateriales de plata. Hasta aquí hay alguna duda, y lo que quiero ver es si estamos grabando. Bueno, ya entrando un poquito más a detalle sobre las aplicaciones de... ¿Qué pasó? No sabía que estaba así. Un poquito ya entrando más a detalle sobre los nanomateriales y ya sus propiedades ópticas y por qué las presentan. Habíamos visto que en el primer capítulo, en las primeras diapositivas, es que los nanomateriales, en general, debido al tamaño que tienen a sus dimensiones, pues presentan algunas propiedades que son distintas del nanomaterial en bulk. Uno, en el caso de los nanomateriales metálicos, pues esta propiedad que emerge, que cambia, no es que emerge, porque también digamos que también está presente en lo del bulk, pero cambia la coloración de las suspensiones, del color del material, es la resonancia del plasmón de superficie. Ahora, ¿qué es exactamente eso? Pues la resonancia del plasmón de superficie, desde ahora SPR, es el resultado de la oscilación colectiva de electrones de conducción de las nanopartículas metálicas, es decir, no nos está limitando solo a lo que es nanopartículas de plata y oro, también aplica otro tipo de nanopartículas metálicas como las del cobre, debido a la excitación resonante de fotones. Entonces, estas oscilaciones colectivas han como resultado una fuerte absorción de luz, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nanopartículas son irradiadas con una luz de una determinada frecuencia, y lo que sucede es que esa luz va a excitar a los electrones de conducción, es decir, aquellos electrones que no se encuentran fuertemente adheridos a un átomo, sino que se encuentran viajando por todo el sistema. Entonces, cuando pasa una onda electromagnética, pues lo que hace es que en conjunto y de forma coherente, hace que esos electrones, la nube electrónica en este caso, pues imagínense que es como una nube electrónica, pues se desplaza, hay un oscilamiento coherente, es decir, todas se mueven de manera sincronizada, digamos de alguna manera, y esta oscilación debido al paso de la onda electromagnética es lo que produce la absorción de la luz, y eso es lo que explicaría por qué las suspensiones de oro pues tienen una coloración tan intensa. Esta resonancia de plasmón de superficie está influenciada no solo por el tamaño de las partículas, sino también por la forma, es decir, si es una esfera, un cubo, o tiene otras formas más capechosas, más anisotrópicas. También el disolvente en el que se encuentre también influye mucho en lo que es, en dónde va a suceder la absorción, qué frecuencia va a ser la que absorbe, la distancia entre partículas y la temperatura. No es lo mismo que las partículas estén bien separaditas a que estén agregadas, eso va a influir también en qué punto es la absorción. Entonces, con respecto al tamaño, pues esta imagen muestra claramente eso, que nanopartículas que tienen 1.5 de diámetro, pues son casi traslúcidas, y ya a medida de que crece el tamaño, pues también la coloración es distinta. Esto, obviamente, si se va a medir en un espectrofotómetro, pues veríamos distintas bandas en distintas frecuencias, que absorben a distintas frecuencias. Ahora, las nanopartículas de oro y plata exhiben esas bandas, dependientes del tamaño y de la forma, como ya hemos mencionado, que van desde la radiación ultravioleta hasta el infrarrojo, es decir, absorben desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, dependiendo del tamaño y la forma. Es decir, se puede cambiar tanto el tamaño como la forma para ajustar exactamente dónde es que el nanomaterial absorba los fotones que produzcan este fenómeno. Para las nanopartículas de oro, la condición de resonancia se satisface normalmente a longitudes de onda visible, por lo que se le atribuye el color intenso, como en este caso. Entonces, en general, nanopartículas esféricas absorben en la región del visible, por eso es que se ve con esa coloración tan intensa. Como había mencionado también, esta propiedad depende mucho de lo que es la distancia entre partículas. Por ejemplo, en esta imagen vemos exactamente cómo están absorbiendo, pero entonces esa sería la banda de absorción del plasmo. Pero en el caso verde se ve que dos nanopartículas están separadas y, bueno, tienen absorción a esta frecuencia, pero si se juntan dos partículas, es decir, no tienen estabilidad coloidal y están aglomerando, pues hay un corrimiento hacia el rojo de la banda de absorción. Y en general, esta banda aquí no se muestra, pero en general también se ensancha, es decir, un poquito más crece, o sea, algo ancho. Esto debería ser un poquito más angostito, pero a medida de que aglomeran también se ensancha. Aquí, de nuevo, la frecuencia es sensible a la proximidad entre nanopartículas. Por lo tanto, la agregación de nanopartículas da un desplazamiento significativo hacia el rojo y un ensanchamiento de la banda de absorción. Este fenómeno se ha convertido a las nanopartículas de oro en un candidato atractivo para sensores colorimétricos. Aquí también la idea se ha aplicado, por ejemplo. Se tiene nanopartículas de oro que en la superficie tienen una molécula que interactúa específicamente con un analito y si se encuentra, por ejemplo, si es que en la suspensión no se encuentra el analito, pues las nanopartículas van a estar separadas y van a tener una absorción, digamos, en el pico del verde, como la línea verde. Pero si hay presencia del analito, pues eso producirá que las nanopartículas interaccionen de esta manera y terminen agregándose y haya un desplazamiento de la banda de absorción. Entonces, este cambio en la banda de absorción, en el pico, en la frecuencia a la cual se absorbe, pues es utilizada también por muchas aplicaciones en biomedicina en el caso de cuantificación de algunas biomoléculas. También la frecuencia a la cual absorbe la... Bueno, en este caso no estamos hablando de frecuencia, sino de longitud de onda, mil disculpas, que también es un equivalente, pues, ¿no? Se ve influenciado también este valor de la longitud de onda de la radiación por la química superficial de los nanomateriales. Es decir, va a ser distinto el valor en el cual haya la absorción de la radiación si es que en la superficie de una misma nanopartícula hay... O sea, se pueden tener dos partículas totalmente similares en cuanto a tamaño y forma, pero si es que tienen distintas especies químicas en la superficie, pues muy probablemente también tengan distintos valores de longitud de onda a las cuales absorben. Entonces, las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas dependen del índice de refracción cerca de las nanopartículas. Entonces, eso cambia por las moléculas que estén en la superficie y también de esto viene el hecho de que el SPR también es influenciado por el disolvente. Es decir, no es lo mismo que esté en agua que en otro solvente, pero bueno, para aplicaciones en biomedicina, pues, no va a haber un gran cambio en ese sentido, pero lo que sí podría cambiar es las moléculas que se encuentran en la superficie. Por lo tanto, las moléculas unidas directamente a la superficie de las nanopartículas pueden influir en las características ópticas observadas. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, lo que se tiene es una nanopartícula que tiene un ligando y nada, si es que no está el ligando, pues tiene una absorción en una determinada longitud de onda, pero si es que está el analito que quiere detectar con el cual el ligando interactúa específicamente, pues el analito se va a quedar adherido a la superficie y esto ya cambia la química superficial alrededor del nanomaterial, lo que produciría un cambio en la longitud de onda que va a ser absorbido. Aquí en esta imagen también se puede ver, por ejemplo, se tiene nanopartículas de oro y en la superficie tiene moléculas de citrato. Aquí me parece que el azul es con glucosa y el rojo es con la forma oxidada del citrato. Entonces, se deja ver claramente aquí también que las longitudes de onda a las cuales observan, absorben, varían. O sea, no es exactamente la misma, hay un desplazamiento. Y esto debido a que hay un cambio respecto a la química superficial de los nanomateriales. Eso influye entonces muchísimo. Entonces, esto también es utilizado, esta propiedad es utilizada para hacer sensores que se aprovechen de la sensibilidad que tiene esta propiedad con respecto a la química superficial. También, si bien hasta ahora hemos hablado de lo que son nanopartículas, es decir, nanosferas, había mencionado que también puede ser influido por la forma del nanomaterial. En el caso de nanorocks, es decir, nanovarillas, y los nanoshells, que son simplemente como cascaritas de oro, digamos, aquí, por ejemplo, a medida que aumenta la relación de aspecto, es decir, la relación que mide cuánto, o sea, la relación de aspecto más o menos lo que hace es medir la longitud en una dimensión con respecto a la otra. Si aquí tiene 5 y aquí tiene 2, la relación de aspecto sería 2,5. Si tiene 6 y aquí tiene 2, pues la relación de aspecto sería 3. Entonces, dependiendo también de la relación de aspecto que tienen los nanorocks, también va a haber un cambio en la longitud de onda que absorbe, a la cual se pueden excitar los plasmones. En el caso de los nanoshells también, dependiendo de la... En este caso, sí, ya manteniendo fijo un tamaño del nanoshell, se podría hacer un cambio respecto al espesor de las... de estos nanoshells, y eso también haría, produciría un cambio con respecto a la longitud de onda a la cual se absorbe. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, 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 te escucho. ¿Dónde? O sea, de lo que yo tengo entendido es que no va a absorber todas las longitudes de ondas. Hay algunas que sí logran hacer la excitación, y me parece, a ver, tampoco es que sea un especialista en este campo, porque es el que menos domino de todos los que vamos a ver a través de este curso, pero tengo entendido que la resonancia viene del hecho de que hay una longitud de onda que es la que produce la excitación. Más allá de eso, no te podría dar más información. Claro, es que en realidad aquí lo que se desplaza, lo que hay, la oscilación es de la nube electrónica, ¿no? Que son los electrones de conducción, aquellos que se pueden mover libremente por el material. Entonces, a ver, al menos de lo que yo he leído es que se trata de eso, ¿no? Y eso es que, por eso es que mencionaron la resonancia, que es a una determinada longitud. No sé, habría que averiguar un poquito más, pero no he llegado a leer un poquito más allá de eso. No sé, habría que averiguar un poquito más allá de eso. ¿Energéticamente? No entiendo, estabilizaría, ¿cuál era la que te refieres? No sé, habría que averiguar un poquito más allá de eso. No, yo creo que no tiene que ver eso con estabilización del sistema, porque en realidad lo que está sucediendo es que esta longitud de onda, la cual se absorbe, es la que está produciendo la oscilación de la nube electrónica. Y aquí el cambio, o sea, si es que hay un cambio respecto a la longitud de onda la cual se está absorbiendo, es debido a que al momento de que se están acercando las nanopartículas, pues también, como habíamos mencionado por aquí, hay un cambio en el índice de refracción que está cerca a las nanopartículas. Entonces, eso influye bastante. Entonces, no es un cambio con respecto a la energía del nanosistema, sino respecto a la energía de la luz que produce la oscilación de la nube electrónica. Entonces, yo creo que son cosas distintas. No tiene que ver una cosa con la otra. No quiere decir que esté... Y definitivamente, si es que estamos hablando por lo menos de estabilización coloidal, el estado en el cual, este estado de aquí, en el cual están separadas, y es la que absorbe aquí, por ejemplo, a unas menores longitudes de ondas, es el estado que tiene una mayor estabilidad coloidal. Entonces, no está tanto referido a la energía de la propia nanopartícula, sino a la energía que tiene que incidir en la nanopartícula para generar la oscilación de electrones. No sé si por ahí iba tu pregunta o no iba, pero no creo que se refiera a eso. Va más con respecto a que excita. En estabilización coloidal nos estamos refiriendo a que las nanopartículas eviten acercarse unas a otras, o si se acercan, pues que no se agreguen, que no queden juntas. A eso nos estamos refiriendo con estabilidad coloidal, porque si comienzan a juntarse, aumenta la masa del sistema, porque aquí ya están informando otro sistema, y eso produciría el decantamiento, la separación, con respecto al líquido en el cual se encuentran suspendidas. Sí, 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 no son cosas similares. Hasta porque la estabilidad coloidal es una estabilidad cinética, no es una estabilidad termodinámica. En fin, otra pregunta. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Ya, entonces continuamos. Ahora, también, además del hecho de que, bueno, hay la absorción de una determinada longitud de onda que produce el desplazamiento coherente de la nube electrónica, pues, bueno, si bien absorbe fotones para que suceda este cambio con respecto a, para que suceda la oscilación de los electrones, esa energía que es absorbida tiene mecanismos por los cuales después las nanopartículas disipan esa energía. En general, se puede, se pueden ser disipadas rápidamente a través de la emisión de fotones, pero más comúnmente sucede que estos electrones, pues, una vez que son excitados, desplazados, pues, ocurre una, una colisión de los electrones, una colisión electrón-electrón, y esto en último deriva en procesos que finalmente lo que hacen es disipar la energía que ha sido absorbida por el fotón en energía en forma de calor. Hay una disipación de calor. Ahora, esta disipación de calor, pues, obviamente lo que produce estar a los alrededores puede elevar la temperatura de los alrededores. Entonces, es una forma de disipar la energía que ha sido absorbida a través de generación de calor y un aumento de temperatura. En estas imágenes, por ejemplo, lo que se ha hecho es que con una nanostructura de oro se le ha irradiado, o sea, obviamente es una nanostructura que ha sido ajustada específicamente para que absorba a 808 nanómetros, o sea, ha sido absorbida, ha sido irradiada con una luz láser a 808 nanómetros, y, por ejemplo, cuando no se irradiada, pues, la imagen térmica, pues, está así, tal cual. Aquí simplemente es agua, y después de unos 5 minutos de, bueno, esto creo que es segundos, si no mal, no, es minutos, que se irradiada, pues, lo que se ve es que ya hay un aumento en la temperatura en las imágenes. Aquí también exactamente lo mismo. Para no complicarnos las cosas, para explicar cada uno de estos, el pequeño, el azulito, este de aquí, ese sería el agua, obviamente como un medio para comparar, y ya lo que es un punto, lo que está creciendo, pues, son las nanostructuras de oro en suspensión coloida. Entonces, se ve claramente que hay un aumento en la temperatura cuando los nanomateriales de oro son, y en general los nanomateriales de oro, pues, son excitados con una luz a una determinada energía. Esto, lo habíamos visto, que puede ser aplicado para la terapia fototérmica, que consistiría en irradiar, utilizar a los nanomateriales de oro como una fuente, o como una antena que, digamos, como una antena que recepcione las ondas electromagnéticas, y convierta esa energía electromagnética en energía térmica, y produzca el aumento de temperatura, ¿no? Entonces, la terapia fototérmica es un método que implica la conversión de luz, en general luz infrarroja, que es en el cercano del infrarrojo, absorbida por los nanomateriales en calentamiento local. La energía, y a ver, ¿por qué...? Bueno, después explico eso. La energía de radiación se convierte en calor debido a la excitación y relajación de los electrones, como hemos explicado aquí, dentro de las partículas metálicas. El calor puede provocar un aumento de la temperatura en el tejido circundante, es decir, si se inyectan las nanopartículas, se depositan sobre algún tejido específico, y cuando son irradiados, pues esto liberaría un poco de calor, lo que puede inducir la muerte celular. Esta técnica es relativamente no invasiva, con efectos secundarios mínimos y facilidad de operación. Ya vemos mencionado en el capítulo 2 que, bueno, los tejidos cancerígenos, cancerosos, pues en general son un poquito más, no es un poquito, son más sensibles al aumento de temperatura. Entonces, en general, la terapia fototérmica tiene su principal aplicación en alternativas, en métodos para generar ablación, eliminación de tejido canceroso. Entonces, ahora, ¿por qué se prefiere lo que es la luz infrarroja en el cercano? Pues aquí vemos una tabla de cuáles son los valores de absorción, dependiendo de, por ejemplo, si es el agua. El Hb es la hemoglobina, y el HbO2 me parece que es la hemoglobina cargada con oxígeno. Entonces, vemos que en realidad, en esta ventana de valores, este intervalo de valores de radiación infrarroja, pues hay la menor absorción posible de esa radiación. Entonces, si es que se piensa utilizar una terapia fototérmica para, por ejemplo, activar células cancerígenas que se encuentren, por ejemplo, en el seno, en tejido que sea del seno que esté infectado también con cáncer, pues si, por ejemplo, se irradia con radiación en 500 nanómetros, por ejemplo, parte de esa radiación podría ser absorbida por el agua o la hemoglobina u otras sustancias del cuerpo humano, y habría una menor cantidad de fotones que lleguen a interactuar con las nanopartículas, con los nanomateriales metálicos. Entonces, la idea de trabajar con esta ventana, con este rango de radiaciones del infrarrojo cercano es precisamente asegurar que la radiación no va a interaccionar con otros tejidos y no los va a calentar, por decir así, sino que el calentamiento sea específicamente en los lugares donde se encuentren las nanopartículas, porque las nanopartículas van a ser las adecuadas en absorber esa radiación y convertirla efectivamente a calor. Entonces, normalmente, y como habíamos visto aquí también, que esta absorción depende mucho de lo que es el tamaño, o sea, el punto en el que el calo va a ser absorbido, también depende también, por ejemplo, de lo que es la forma. Entonces, jugando con esos parámetros, los que mejor, los nanomateriales de oro que mejor absorben en este rango de longitudes de onda, pues son, en general, los nanoshells, los nanorods también, los nanocaches, y otras estructuras de oro que se salgan un poquito de lo que es la esfericidad. En general, lo que se prefiere son los nanorods, si ven un poco de terapia fototérmica de nanomateriales de oro, pues los que son mucho más populares son los nanorods de oro. A ver, y respecto a los nanorods de oro, que también, en general, se les va a llamar como AUNR, pues exhiben dos oscilaciones distintas de plasmón de superficie. Una banda fuerte en la región del infrarrojo cercano, correspondiente a la oscilación de los electrones a lo largo del eje largo, es decir, a lo largo de este ejército. Bueno, sí, porque acá ya están las imágenes, pues, ¿no? Y otra absorción de una banda débil de la región visible, y en la región visible, es decir, la más intensa va a estar en el infrarrojo cercano, y la más débil va a estar cerca del visible. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una suspensión de nanorods de oro y se les midieron lo que son las longitudes a las cuales absorben, y, por ejemplo, pueden ver que a medida de que aumenta la relación de aspectos, es decir, qué tan largos son con respecto al ancho, pues también hay un desplazamiento de esa frecuencia de la longitud de onda a la cual absorben. Entonces, por ejemplo, estas que ya están por 600, 700, a cerca de 900, que era más o menos este rango, pues corresponden a nanorods que tengan una relación de aspecto de 2,9 a 5,2, más o menos por ahí. Pero se puede ver también la banda de absorción de oscilación de manera transversal, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es que de manera transversal pueden oscilar los electrones, o sea, aquí en esta imagen, no sé si se dan cuenta, está queriendo decir que oscilan en este sentido o también que pueden oscilar en este sentido. Entonces, dependiendo de las formas de absorción. Y lo interesante con estos nanorods es que la banda más intensa, en general, está dentro de la región del infrarrojo cercano, que es la región con la cual se prefiere trabajar bandas. Y, bueno, las bandas longitudinales son sensibles al tamaño, es decir, qué tan largo es la relación de aspecto en general. Ajustando, y bueno, se puede cambiar eso, obviamente ajustando la relación de aspecto, lo largo con respecto a lo ancho durante la síntesis. Y a medida que aumenta la relación de aspecto, la longitud de onda de absorción se desplaza más al rojo incluso. Y, bueno, entonces, este sería el principio básico de por qué se utiliza la terapia fototérmica y por qué también se prefiere trabajar con nanorods de oro y no tanto con nanopartículas de oro, porque no sé si por aquí tengo una imagen, pero las nanopartículas, bueno, como habíamos mencionado aquí, las nanopartículas de oro normalmente tienen, la condición de resonancia se satisface en longitudes de onda visible, no tanto en lo que sería la radiación infrarroja cercana. Ahora, otro tema interesante que siempre hemos visto son los métodos de síntesis de nanomateriales. ¿Qué hora es? Son las 12. Sí, creo que vamos a ver unos cuantos métodos de síntesis y después pasamos al receso. Bueno, con respecto a lo que son nanopartículas de oro, pues hay dos métodos que son los más populares. O bueno, sí, en realidad son tres tipos de métodos que son más populares. Obviamente hay muchos más métodos, pero en general, dentro de todos estos métodos, el que goza de mayor popularidad y, digamos, es uno de los más utilizados, es el método de Turkevich, que también es conocido como el método de reducción con citrato y que produce nanopartículas de oro. Es un método que ha sido reportado por primera vez en 1951. ¿Y en qué consiste este método? Pues no es un método complicado, sino consiste en mezclar una sal de oro, en general esta sal de oro, tetracloruro de ácido úrico o algo así se llama esto de aquí, pero en general van a ver por lo menos que casi todas las síntesis de oro parten de esta sal. Entonces es una solución acuosa de la sal de oro que normalmente se calienta hasta prácticamente la temperatura de ebullición y después se agrega una solución de citrato de sodio. Pero esta solución al agitarse y al pasar el tiempo pues pasa por una serie de cambios. Curiosamente, ustedes pueden encontrar incluso esta síntesis, es tan popular y tan sencilla que incluso hay videos en YouTube mostrando esta síntesis. Entonces si ven esos videos pues verán que parten de una solución de un determinado color, se le agrega el citrato y a medida que pasa el tiempo pues se puede ver cambios en la coloración de la suspensión. Creo que comienza con una solución ligeramente roja y a medida que avanza pues se va tornando un poco más azulada la coloración. Y eso claramente estaría indicando que hay un cambio en cuanto al tamaño de las partículas, porque ven que va en este sentido dependiendo también de cuál es el tamaño que van a alcanzar las nanopartículas, definido claramente por la proporción de los reactivos. Y bueno, como dices, es una solución acuosa de la sal de oro que se calienta a esta ebullición y luego se agrega el citrato. Ahora, nuevamente, las propiedades, las dimensiones que tienen estas nanopartículas pues van a depender siempre de la concentración de los reactivos, del pH y de la temperatura. Ahora, en esta técnica el citrato juega un papel doble. Primero que nada, actúa como un agente reductor, es decir, se tiene la sal de oro que tiene un estado de desoxidación 3 más. El citrato, a la temperatura en la cual se coloca, pues consigue reducir los cationes de oro a oro más 1 y bueno, se forma esta especie. Y bueno, otros átomos de oro más 1 con oro más 1 pues reaccionan entre ellos, se desproporcionan y este, es decir, este, si bien no puse aquí la, la ecuación química creo que es como dos átomos de oro o tres átomos de oro más 1 pues pasan a un átomo de oro cero, o sea, totalmente reducido, más oro 3 más y que ese oro 3 más pues pasa nuevamente por el proceso de reducción. Bueno, pero en ese entonces, aquí el citrato actuaría como un agente reductor haciendo que las sales de oro pues formen, lleguen al estado cero y eso es lo que formen las nanopartículas de oro y al mismo tiempo el citrato actúa como si fuese un agente de estabilización, es decir, se adhiere a la superficie y es lo que, como el citrato pues tiene varios grupos carboxilo, generan esas cargas negativas que permitirían que los nanomateriales de oro que se han formado pues tengan repulsión electrostática entre ellos y se evite la agregación. Ahora, ¿qué ventajas tiene trabajar con esta técnica? Pues, que las nanopartículas en general son bueno dispersas, es decir, tienen tamaños similares entre ellas, el ancho de la distribución no es extremadamente grande, pero se obtienen nanopartículas que en general van de 10 a 20 nanómetros. Es un método fácil, ven que simplemente consta de una sal de oro, agregarle citrato, calentar y esperar un tiempo, no es nada complicado. Y por contra, la producción de nanopartículas más grandes, es decir, de 40 a 120 nanómetros, si bien se puede hacer por este método, tiene unos rendimientos bajos y las partículas son polidispersas, no son tan homogéneas con respecto a lo que son tamaño y forma, entonces, se prefiere este método cuando se necesitan nanopartículas de 10 a 20 nanómetros, habrían otros métodos más adecuados, o si tal vez la aplicación para la cual se está utilizando no requiere que haya tanta homogeneidad, pues se podría crear nanopartículas un poco más grandes. Como les estaba mencionando, es un, como todos los métodos, pues esto depende mucho también de la proporción de los reactivos, variando, por ejemplo, de la proporción de citrato, de moles de citrato con respecto a las moles de la sal de oro, pues también se obtienen distintos tamaños y formas, en general, es más variable lo que es el tamaño, aunque este de aquí sí tiene una forma un poco homogénea, digamos, pero va a depender mucho de la proporción de estos reactivos, pues también influye en el tamaño y las propiedades que llegue a tener eso, ¿no? En general, porque, bueno, aumentando la concentración del citrato, pues como actúa como el agente reductor, sería, aumentaría la tasa de reducción de átomos de oro y eso influye en la formación y en el tamaño de las nanopartículas también, entonces, en general, una mayor concentración de citrato, pues produce una disminución en el tamaño de las partículas porque aumenta la tasa de generación de los núcleos de oro, pero también si se pasa de una determinada concentración, eso ya juega en contra, entonces, hay un doble, habría que determinar exactamente y experimentalmente cuáles son las condiciones apropiadas dependiendo de qué es lo que se busque. También, nuevamente, un factor que siempre influye bastante lo que es formación de nanopartículas es el pH y más en soluciones a cosas, entonces, también variando el pH, en este caso, aquí sí se cambia el pH, aquí también es cambiando la relación citrato a la sal de oro que ya lo habíamos visto anteriormente, pero cambiando el pH, también esto influye bastante en lo que es la formación de las nanopartículas y bueno, claramente aquí el cambio en el color indicaría que también hay un cambio en cuanto a lo que es el tamaño y lo que es la forma de los nanomateriales que se han obtenido. Hay un método también que si bien el método de Turkevich utiliza las moléculas de citrato como si fuesen los reductores, también se puede utilizar y un método un poco más conocido es el boridruro, no es que sea más conocido sino que es un reductor mucho más fuerte que el citrato, es el boridruro de sodio y bueno, nada, también parte de una sal de oro a la cual se le puede agregar boridruro de sodio y este también generaría las nanopartículas de oro. Se puede utilizar también en conjunción con citrato ya que el citrato no tiene un poder reductor tan elevado como haría el boridruro. Claramente al ser un reductor mucho más fuerte pues eso también va a influir en el mecanismo de formación de las nanopartículas pero en general la oxidación de boridruro la adición de boridruro de sodio un agente reductor al método de Turkevich se estableció como un intento de simplificar la síntesis eliminando el proceso de calentamiento. A veces no se adiciona citrato o sea puede ser simplemente el método de Turkevich pero sin el calentamiento y eso sería suficiente para producir las nanopartículas de oro solo con agregar una solución de boridruro de sodio o también se puede adicionar lo que es el citrato y mejorar digamos el proceso de reducción adicionando boridruro en general pues para la mayoría de artículos que tratan este tema de utilización de nanopartículas de oro para aplicaciones en biomedicinas el método de Turkevich es suficiente como para eso. Hasta aquí hay alguna duda ¿no? sí claro bueno claro definitivamente aquí en esta imagen lo que se ha fijado todos los otros parámetros aquí lo único que se está haciendo es es variar la proporción de de sal de oro con respecto al citrato pero por ejemplo el pH ha sido fijado tal cual para ellos porque si en esta imagen también estamos viendo que el pH juega un papel importantísimo en la formación de de las sales de oro porque a ver si este pH es muy elevado pues aquí se formaría el OH quien tiene como aquí es tiene una propiedad como también es una sal ácida o sea libera protones eso también se vería influenciado entonces es necesario también fijar lo que es el pH la temperatura porque como aquí menciona ¿no? el borohidruro se adiciona para que no haya un calentamiento entonces esto indica que el calentamiento el aumento de la temperatura es lo que produce lo que favorece la reducción entonces aquí también tiene que haber en esta imagen por lo menos lo que se ha controlado es fijar tanto temperatura como pH y ya variando la proporción de los reactivos pues se obtiene distintas nanopartículas sí en general sí o sea por lo menos en cuanto a lo que son desventajas no se suele mencionar que el método de Tukévich no sea reproducible aparentemente sí tiene una buena reproducibilidad ¿hay alguna otra duda? bueno si no hay dudas hasta ahora pues vamos a tomar un pequeño receso son las 3 y 5 volvemos a las 3 y 25 bueno ya saben entonces por favor todos se descontraban tan... 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 Ah